Amigos, tenemos al doctor Servio Tulio Castaño Salte de su cuerpo Servio Tulio, dame un segundo, por favor Cuando regresaba Llamé a Bienvenido Rodríguez El dueño de la Z Llamé al doctor Palacio Llamé a Raiz Alara Llamé a todo el que pude para preguntar por la salud de Willy Willy está en un estado de no retorno Y tiene muerte cerebral De hecho, ya algunas personas han escrito en las redes sobre su fallecimiento No ha muerto todavía Pero parece, por lo que dicen los médicos Que su estado es irreversible Tiene, se produce un derrame cerebral Tiene, digamos que tres chacos de sangre en el cerebro Y la función renal Y la función cardíaca ya Laxaron también Sí, quiere decir que Es cuestión de horas De momentos, de minutos Para que se denuncie definitivamente el fallecimiento De la leyenda Como se le conoce en la radio Por los años que tiene Muchos años en la radio De esfuerzo, de trabajo De entrega De entrega Principalmente en las frecuencias de FM Willy es una institución En la radio dominicana Así es, así es Y bueno Es una lástima, ¿verdad? Y una enseñanza más De que el COVID mata Aunque me dice bienvenido Rodríguez Yo dudaba Que Willy tuviera las dos dosis Porque yo lo conozco bien Conozco a Willy hace muchos años Muchos años Muchísimos Cuando comenzamos en la En la Z precisamente Que estaba aquí en la 27 de febrero Y comenzamos El gobierno de la mañana Así que conozco a Willy hace cuantos años Todos ¿Verdad? Y sé De su De su De su forma De su forma de ser De su estilo de vida Willy coge una carretera Coge una carretera A cualquier hora A cualquier hora De noche Hay que salir a la una de la mañana A montar una Ahí estaba Willy Saca una mano Saca una mano Y te dice En estado meteorológico Y arranca para allá Etcétera Y apasionado con la radio Apasionado Con su trabajo Y un innovador en la radio Sí Entonces verlo así Saberlo así De repente Porque una pandemia También es una enseñanza Para la gente A cuidarse A cuidarse Estuve llamando al doctor Jesús Para que me dijera Si era posible Que una persona Con dos dosis O me dice Bienvenido Rodríguez Que sí que la tenía Porque tú sabes Que había bienvenido También le dio el COVID Y le dio mal Estuvo en una situación Bastante crítica Bienvenido Pero nada Amigos Vamos a esperar Entonces El parte final De los médicos Pero parece que Willy se nos va Buenas tardes Servio Buenas tardes Jóvenes Gracias una vez más Por la llamada Excusa No el tiempecito Que te tomamos Pero Era obligatorio Para nosotros Por supuesto que sí Además Tú estás en nómina ¿Cómo así? En la nómina Aquí Como que dice Que no puedes reclamar Que no puedes reclamar Mucho Porque te cancelan Claro Claro Pero Concho Qué pena Pero esa Esa es la vida ¿No? Servio tuyo Eso es lo que ha traído Esta crisis sanitaria Sí señor Que se ha llevado De encuentro A tantos amigos Todo de mi promoción Han muerto seis Compañeros Una locura Dios mío De mi promoción Yo supongo Tú estás vacunado Y tus hermanos Y tu familia Todo el mundo está vacunado Todo Todo el mundo está vacunado Como debe ser Pero Personas con Cierta edad Ya como yo Tenemos que reforzar Porque He escuchado Muchos Profesionales De la medicina Que dicen que Mientras mayor Eres En edad Pues menos Antígenos Genera tu Tu organismo Y tienen menos Defensa Contra el COVID-19 Y que eso es lo que Viene a suplir La tercera dosis Con la vacuna De Pfizer Y estuve leyendo ahí La cantidad Los más afectados Son eso Los adultos Los hipertensos Como los diabéticos Yo tengo esas Dos últimas condiciones Diabéticos E hipertensos Pero gracias a Dios Tú te cuidas Se cuidas Claro Porque todo Viejito de casualidad Tú podrás tener Esa condición Pero Te la tratas Que es lo importante Bueno Mediatismo Contamina Procesos Vi unas declaraciones Tuyas Así es Así es Nos gustaría ampliar eso Bueno Lo que pasa es Fíjate que George Y nosotros Con relación a estos casos Nosotros no hemos emitido Ningún tipo de opinión Porque entendemos Que para eso Existen las instituciones Entonces Estamos viendo Que en las redes Fundamentalmente No en los medios De comunicación Tradicional Porque a fin de cuentas Los medios de comunicación Tradicional Me refiero a la radio Televisión Prensa Escrita Están precisamente Para informar A la ciudadanía De las cosas Que se le someten A los tribunales En fin El problema Es el fenómeno Que se está dando En las redes sociales En donde personas Que nadie sabe Quienes son Cuentas Falsas En fin Se han dado A la tarea A desconsiderar Y a difamar A todo el mundo Ayer A la propia Doña Milagro Ortiz Bosch Le crearon Una situación Muy incómoda Sí Entonces Esas cosas Evidentemente De que Ya tienen que comenzar A preocuparnos Yo no digo Que al pueblo Al ciudadano Se le deje de informar Esa no es Esa no es La preocupación Porque eso es un derecho Además existe La libre La libertad de expresión Del pensamiento El problema Es la forma Mediática Como Se pudiesen Eventualmente Y se están Contaminando procesos Ya se está hablando De que personas Que están involucradas En casos Van a crear Estructuras De información Vía las redes sociales Entonces yo creo Que los casos Se resuelven En las instituciones Es decir En los tribunales Y desde los tribunales Yo pienso Es que se deben dar Informaciones Respecto a lo que Se le someten Y respecto a lo que Se conoce En el tribunal Pero honestamente Hablando Me preocupa Sobremanera Este libertinaje Este libertinaje Que existe En las redes sociales De que Cualquier persona Que aparece por ahí Y que nadie Sabe Quien es Le daña Lo que a mucha gente Le ha Constituido Toda una vida Construir A eso que yo me refiero Y eso está Preocupando Pero hablábamos Esta mañana Precisamente De eso De cara A las informaciones Que vi En los periódicos Que tú te habías Referido sobre eso Incluso Hoy había Una nota En uno de los periódicos En el diario Libre Específicamente De una noticia Falsa Sobre una declaración De la primera dama Claro Había que ponerle Fake news Mentira O sea Esta es una situación Que yo comentaba En principio Antes de conversar contigo De que está Violentando Y está llegando A unos extremos Y a donde Un vehículo Tan importante Como es la internet Para establecer Las comunicaciones Del mundo Y para hacer viable La oportunidad De recibir informaciones A tiempo Y además De tener Un De recortar Las distancias Y los tiempos Se ha convertido Ahora en una plaga Que aterrorice En un momento determinado No Y que todo lo que Se desata Ahí Es prácticamente Imposible Tú ponerlo Poderlo contener Sí Tú tratas Inclusive Hasta de cerrar Una llave Y te abren 20 más Es decir Es una verdadera Pandemia Que se está viviendo Vía Las redes sociales Y algo Tendrá que pasar Porque Esa es una herramienta Que no se diseñó Para eso No se diseñó Para eso Y evidentemente Le está haciendo Mucho daño A la buena comunicación Esa es la realidad Eso está obligando A uno A no A darle crédito Ya yo me estoy saliendo De eso Nadie Ya yo me estoy saliendo De eso Porque Para mí Si eso sigue Cómo va El que sigue En eso Está expuesto Hasta que se ponga Bruto Es que ahí no hay nada Es que ahí no hay nada Nada Y he visto Muchas veces Que el propio gobierno Trata de Vía las redes Dar informaciones Entonces tú te encuentras Con un otro grupo Que la distorsiona Pero de una forma Que tú dices Pero es en serio Esto Entonces Eso yo creo Que va a haber Que comenzar A ponerlo Sobre la mesa Y ver cómo Creamos conciencia En la sociedad Para ver cómo Nosotros Mira Sergio Otulio Te confieso Que Meses atrás Meses atrás En muchas ocasiones Uno Se orientaba Con algún Nivel de información Que encontraba En las redes Sin embargo Ya Nadie Nadie Con su sano juicio Puede hacer uso De esa información Porque uno ya no está Absolutamente Convencido De que pueda ser verdad Lo que publican Para mí Eso se ha convertido En una especie O se convierte No se ha convertido Se convierte Muchas veces En una especie Como de burdel Lleno de borracho Si Pero oye una cosa Honestamente hablando Te lo digo Sergio Tulio Oye hermano Hay países Donde eso está Debidamente regulado Claro Yo creo que aquí Nosotros debemos Tomar el tema Bien en serio Yo recuerdo Lo he dicho aquí En otras ocasiones Que trabajé En una comisión Para modernizar Y actualizar La ley 61-32 Sobre espectáculos públicos Y radiofonía Yo creo que la ley De expresión Y difusión del pensamiento No puede ser No puede ser Un estercolero No puede ser Una letrina Donde cualquiera Se sienta Evacuar Contra quien sea Debe haber Consecuencias Muy serias Muy serias Y eso es fácil Determinarlo Bueno Quien maneja Las redes Para que Quien usa Los bots Los robots Para eso Si Hay quienes los usan Etcétera Etcétera Para que Como decía Rudy Y al principio Yo lo venía Oyendo En la radio Que haga esas cosas Pague las consecuencias Usted no puede Depotricar contra cualquiera Porque no le cae bien Porque usted está prejuiciado O porque es de una banda contraria Políticamente Y decir lo que usted quiera Usted tiene que Asumir las consecuencias Si usted dijo Que yo soy un ladrón Usted tiene que demostrar Usted está sujeto Pasivo A ser sometido a la justicia Pero ahora ocurre Que no hay ningún control La democracia Le ha dado derecho A todos Estos analfabetos Ligofrénicos Estúpidos A que digan lo que sea De cualquier otra persona Sobre todo de gente pública Que ya no tiene derecho A la privacidad No tiene derecho Al buen nombre No tiene derecho a nada Absolutamente Y yo te voy a decir una cosa Entonces Estos procesos Que son procesos Complejos Son procesos En donde Por primera vez Que yo recuerde Desde que nací Que yo recuerdo Existe una percepción De la ciudadanía De que tenemos Un ministerio público Independiente Esa es la realidad Eso es lo que piensa La mayoría Del pueblo dominicano Pero que sucede Que estas redes Están contaminando Los casos Y eso de una u otra forma Puede eventualmente Tener un impacto Puede tener un impacto Entonces Hay que tener mucho cuidado Con estas cosas Aparte de que Si nosotros estamos apostando A la institucionalidad Nosotros lo que tenemos Que concentrarnos Es de que Las instituciones En este caso En este caso El ministerio público Los jueces Los abogados Los abogados Están haciendo su trabajo Que cada quien juegue su rol Pero no No me está gustando En la forma En como se están Conduciendo estos procesos Desde las redes Y hay otra cosa Servio La presunción de inocencia Ya se fue para el carajo Porque desde que tú Subes la escalinata Porque te llamaron O algo Del Palacio de Justicia Y apareció en las redes Llamaron Para investigar A Willis Rodríguez A mí A quien sea Ya 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 lo está investigado Por corrupción No solamente está investigado Pero ellos lo que hacen También Por ejemplo Tú Tú Das una declaración O sea Fue una declaración Que yo di En el marco De una actividad La que fue el presidente En la mañana Una actividad muy buena Sobre seguridad Muy buena Y Me preguntaban Sobre eso Y yo Di esta explicación Alguien en las redes Dice Servio Tulio Está Atacando Al ministerio Público Y Cuando yo Hablé del ministerio Público Entonces te agarran Lo que tú dices Y comienzan a repetir Mil veces Lo que ellos Quieren Transmitir Distorsionado Oye Y eso queda Eso queda No te creas Eso queda Ahí yo estoy viendo Ahora Ahora mismo Acabo de leer Una información De que Lisandro Macarrulla Que dichoso de paso Ya Dijo Que estaba En la mejor Disposición De someterse A cualquier Scrutinio Oye Que bien Comunista De la presidencia Haga una declaración En esa dirección Pero él Dice En 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 una información Que dio Que ya Identificaron A los dos Que lo difamaron Uno es miembro Uno es miembro Del comité central Del PLD Esos dos gallos Van a tener Van a tener que Hacer una declaración Pública Si no lo van a someter A la justicia Porque parece que es así Que va a haber que actuar En este país Uno de ellos Es miembro del comité central Del PLD Y otro es dirigente Del PRM Oye Que debiera de estar hablando Por ejemplo De la actividad De la que uno fue parte En donde El presidente Fue El que El que dio La declaración Eh 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 Y que estuviéramos hablando De eso Me estoy hablando De las mesas De los precios De trabajo Si Oye Y uno tiene que estar hablando De De esa De este tema Que por demás Se ha convertido En un tema desagradable Oye Es una cosa que de verdad Debe de llevarnos A todos Al centro de la reflexión Aprovechando Esta conversación Como van los trabajos En la mesa De trabajo Sobre la reforma De la policía nacional Muy bien Dicho sea de paso Tenemos una reunión Con el presidente El jueves A las 5 de la tarde Nos acaban de convocar Ya la cámara de cuenta Nombró los auditores Que van a auditar A la policía Eso se aprobó El El pleno El pleno De la cámara De cuenta Lo aprobó La semana pasada Ya se nombraron Los auditores Ya hemos venido Trabajando Una serie De sugerencias Que le hemos hecho El presidente Con relación A especialismo Con relación Oficialato En fin Eso viene caminando En los próximos Yo te diría Que en la próxima semana Vamos a dar a conocer Ya públicamente Todo lo que Desde esa mesa Se ha venido Aportando Y créanme Y créanme Que hemos avanzado De manera sustancial El presidente Va a hablar Mañana Sergio Tulio Mañana La noche Si pero el presidente Va a hablar Es sobre el toque De queda Ajá En tanto que Bueno Se han creado Una serie de situaciones Que él tiene que Él habló esta tarde Sobre eso también Ajá Y dijo que el principal Problema Ya lo comienza A tener Con sus hijos En su casa Sí Entonces Él va a tener La verdad Que es complejo Esto Porque él tiene Un dilema Es verdad Que la economía Se tiene que menear Con lo que estamos Todos de acuerdo El tema Es cuando Él va Y eso fue lo que Él dijo Hoy en la tarde A los hospitales Y ve tanta gente Muriéndose Es un tema Esto Es un tema Es un drama Esto es un drama Entonces Un sector Lo estamos presionando A cada hora A la economía Y pero hay otro sector Que es el que Tiene que ver Con el tema Sanitario Que le dice Que no Oye No es fácil Eso Mira yo pienso Servio Tulio Él tiene un dilema Yo pienso Servio Tulio Que la mejor Propuesta La hizo el presidente Cuando Consagra Que las provincias Que alcancen Por lo menos El 70% De la vacunación De sus ciudadanos Con las dos dosis Podría contemplarse La posibilidad De levantar El toque de queda Yo creo que es una manera De motivar Y estimular A que la gente Se vacune A que la gente Se vacune Porque no hay otra forma De enfrentar esto Claro Y lo que él está planteando Tampoco es una novedad Es lo que están haciendo Por ejemplo Los Estados Unidos Ya los Estados Unidos Que tienen el 70% De la población En muchos de los estados Vacunadas Ya abrieron Totalmente En dos semanas En Inglaterra Lo levantan todo Sí, claro Hasta incluso El uso de la mascarilla Precisamente Ya por ejemplo Mi hija vive En San Francisco Y ya eso se levantó Sí, sí Porque ya más del 70% De la población Se vacunó O sea que Eso sería Una medida Sumamente Positiva Para que La gente Se vacune realmente Ahora la verdad Es que hay cosas En la vida Que uno no entiende Que uno no entiende Bueno Uno no entiende La verdad es que No todos Tenemos La misma forma De ver la vida Definitivamente que no Tratando de salvarle la vida Uno a la gente Y la gente no quiere No Y a la familia de uno Claro Y a sus amigos Y al entorno Y a todo el mundo Mira una de las cosas Que yo le doy gracias a Dios Es que mi mamá Murió El año pasado Y que no fue de COVID Porque mi mamá No salía de su casa Tú te imaginas Que se le hubiese pegado Al COVID El dilema hubiese sido Pero quién fue Que se lo pegó Así es Y a muchos de los sobrinos Le dio Tú entiendes Un sentimiento de culpa Es un problema Esto Bueno Gracias Servio Tulio Como siempre Un abrazo fuerte Igual para ti Gracias Feliz resto del día Vamos a la pausa Regresamos en breve Aquí están los poderosos En el rumbo de la tarde